¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a ayudar con uno de los desafíos de la semana 15. Este desafío nos dice lo siguiente. Tenemos que estar 5 segundos bajo la tierra, estando a menos de 20 metros de un enemigo. Vamos con el intro y les explico cómo hacer este desafío en una sola partida muy rápido. Perfecto, para hacer este desafío vamos a empezar en una partida de solo, duos o squad, cualquiera de esas listas de juego. Y vamos a tener que venir a esta zona, a torres saladas, cualquiera de las zonas está perfecto. ¿Por qué venimos aquí? Bueno, antes que nada porque aquí caen muchas personas muy rápido. Y lo que vamos a hacer es simplemente empezar la partida e irnos a una zona donde nos podemos ir bajo la arena. Entonces les recomiendo venir a este edificio, bastante sencillo, nascúbranse, no los vayan a matar. Y lo que vamos a hacer es estar bajo la arena. Una vez que estamos aquí ya simplemente tendremos que estar avanzando por la zona del mapa y estando cerca de algún enemigo, cuando estamos a menos de 20 metros, vamos a ver que el desafío se va a empezar a hacer solo. Yo les recomiendo quedarse aquí en medio de estos dos edificios para que simplemente las personas estén jugando y tú vayas haciendo el desafío sin hacer absolutamente nada, bastante fácil. Aquí les dejo en el mapa para que vean exactamente la ubicación donde me encuentro. ¿Ven? Como ven ahí se encuentran pasos de este lado y de este lado. Con esto te dan su desafío bastante, bastante rápido y sencillo. Ya saben que si este video te gustó, me ayudarías mucho dejando tu manita arriba y compartiéndolo con tus amigos para que también puedan hacer este desafío. También me puedes apoyar mucho utilizando el código Samsung V3 en la tienda del Fortnite. Pónganlo, déjense listos porque viene la siguiente temporada. Ahora sí amigos, yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao, bye. Chao, chao.